El Compositor El Amor es en todos los signos Y pena, locura, encanto y dulzura Hay quien asegura que trae el dolor El dolor Sí, señor Ven a tú, por favor Déjame ¿Y por qué? Por el bien de los dos Dos amantes, dos que van en vos De un carer que no queda el amor Hoy en su placer, en su dolor Amativo, debu y amor Moriré de desconsuelo Si tus miradas no son para mí Cuando te vi, me enamoré Y yo sentí un no sé qué Cuando te vi Es que ninguna te enamoró Antes de verte juro que no Nunca en su querer Cantando has dicho a una mujer Nunca jamás Por eso no sabes cómo suenan las palabras A compás de un mal Tus amantes, dos que van en vos De un querer que en lo que te alustás Hay en su placer En su placer, en su placer Un motivo de dúo, de amor Y los violines A ti será el corazón Y a tú conté Porque cuando me vi Me enamoré Y yo sentí un no sé qué Y yo sentí un no sé qué Cuando te vi Los amantes, dos que van en vos De un querer que enloquece a los dos Cuando te vi Me enamoré Porque sentí un no sé qué Cuando te vi